El episodio de la primera historia, nos cortamos desde el final momento, seguimos con el primer episodio de la segunda historia y luego con el primer episodio de la tercera historia. Una vez que hacemos el primer round, ustedes a través de su votación, sus aplausos, la menos aplaudida de esas historias se va a ir para la casa. ¿Ya? ¿Lo comprenden? ¿Alguna pregunta? Eh, sí. Después, ¿qué pasa en la segunda vuelta? Se va una historia para la casa, seguimos con las segundas partes de las otras dos historias que quedaron. Luego se acaba ese segundo round y nos quedamos solo con una historia, que va a ser la gran juguerecena de esta noche. ¿Ya? ¿Estamos ok? Sí. Entonces, para partir vamos a hacer... ¡Mamá! 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 Entonces, la primera historia va a estar inspirada en un drama románico. Ya, con costumbres con esposas, con datas de amas, con cuentas de Madison... Seguiendo la más paraíso. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!